Este sábado 14 de abril de 9 de la mañana a 12 de mediodía se llevará a cabo una actividad para evitar el maltrato de los caballos y que los amantes de lo equino piensen más en el bienestar de estos. Esta actividad es apoyada por el Servicio Nacional de Salud Animal. Se realizará en una caballeriza privada ubicada en La Palma. Estará a cargo de la organización Costa Rica Equin Welfare. Nosotros nos hemos dado cuenta que también existe maltrato animal y en muchos casos por desconocimiento. A la hora de amansar caballos, a la hora de participar en topes, a la hora de participar en estas cosas. Entonces conversamos con que en la feria ganadera se dio una pequeña exhibición de cómo se puede manejar un caballo sin necesidad de maltratarlo. Y nos solicitaron a los mismos caballistas que hiciéramos una segunda actividad. El grupo de especialistas de esta ONG está esos días dando un curso en los arrieros del Chiripo también sobre lo mismo, sobre el raje, sobre mantenimiento de animales, sobre todos los temas para el bienestar animal. La actividad es abierta y gratuita para toda la población. Entonces vamos a aprovechar para que el día sábado en la caballeriza de La Palma, que queda a 150 metros al sur del puente del río La Palma, que es famoso porque se lo llevaron hace poco y rapidito lo arreglaron. Del río La Palma vamos a dar, a partir de las 9 de la mañana, se va a dar una demostración, capacitación, de cómo se pueden manejar caballos sin necesidad de maltratarlos. Esta es una forma de conocer los caballos y tratarlos de la mejor manera. Entonces es conocer el caballo, es interesantísimo, como usted puede ver a través del movimiento de la oreja, el movimiento de los ojos, el movimiento del bravo, la posición en que está el animal, si el animal está bravo, si tiene dolor, si está triste. Usted puede, hay animales con problemas serios, por ejemplo un animal que no permite que le pongan el bozal, no permite que le pongan el freno y eso se puede ir trabajando. El instructor es Christian Frey, especialista en doma natural, educación de quinos y protocolo de seguridad. El señor que viene, Chris, es un francés, él es especialista en doma y manejo de caballo, sobre unos métodos, utiliza varios métodos, sobre unos métodos en los cuales el caballo no se maltrata, el caballo no se maltrata. Aquellos que nosotros veíamos hace tiempo, que le ponían un alambre de púas en la frente del caballo, o que lo trabajaban a chilellazos, o que le ponían cadenas en la, eso, eso se acabó. Eso se acabó, inclusive eso es maltrato animal. Eso ya es catalogado como maltrato animal y la persona que maneja así los caballos puede ser llevado a un juicio, puede ser acusado penalmente por maltrato animal. Entonces, esto es una actividad muy bonita, nosotros tenemos que irnos concientizando de que los animales sienten, los animales sufren, los animales tienen dolor, y está en nuestras manos que esos seres no sufran. Esta es una oportunidad importante para que aprenda a tratar bien a los caballos. ¡Gracias!